Hey, que onda amigos, como están? Soy José Luis Montes, estoy con mi novia Daniela Silva y bueno, vamos a responder algunas de sus preguntas que me llegan pues a la página para que pues vayamos resolviendo todas sus dudas. Dani se va a encargar de preguntarme y yo voy a comenzar a darles respuesta. La vida es simple, toma decisiones y no voltees para atrás. Vale, pues bueno, aquí tenemos, están preguntando, si hago, si tengo gracia en el abdomen, ¿se puede hacer dura? Ok, esta es una pregunta que ya me han hecho bastantes ocasiones, la respuesta es que no, los procesos metabólicos de la grasa son distintos a los procesos en el que el músculo se va a desarrollar, no tendría por qué hacerse dura. Si vamos a trabajar abdominales, obviamente vamos a hacer un trabajo sobre el abdominal y no te va a tener nada que ver con la grasa, entonces es importante pues siempre trabajar tu abdominal y no preocuparte pues más que nada por hacer cardio para sacar la grasa del abdomen. Super, aquí hay otra pregunta, ¿cuántas repeticiones debo de hacer para definición? Ok, esto también lo preguntan mucho, lo que es definición y volumen en cuestión de series, eso no tiene nada que ver, mucho ojo, no, esto nada más tiene que ver con el tipo de entrenamiento que estamos llevando, si es para resistencia, si es para fuerza o si es para hipertrofia, no, si vamos a hacer repeticiones de 12 a 15 o más, no vamos a rayarnos ni a definirnos más, eso que quede muy claro, esto nada más es obviamente para tener mayor resistencia muscular, no, y si hacemos menos, mayor fuerza, el intervalo exacto para desarrollar masa muscular es entre 6 y 10. Ok, aquí tenemos otra importante, si hago pesas, si hago espalda, ¿se me va a hacer ancha? Ok, esta es una pregunta de una niña que tiene dudas sobre si hace espalda, se le va a hacer ancha, lo que yo sugiero, recomiendo es que utilicen agarres cerrados en toda su rutina, para obviamente no trabajar la parte de los dorsales, eso por un lado, dos, si la dieta no es de esa manera que les permita obtener más desarrollo muscular, no lo van a obtener, simplemente van a obtener muy buen tono muscular, pero sí sugiero que hagan agarres cerrados, que no se limiten con el peso. ¿Cuál es el peso máximo que debo usar si soy mujer? Ok, por último esta pregunta también es muy básica, las chicas acostumbran a consentirse demasiado con el peso y es algo que tú también te consientes. Es cierto. Sí, ya la he visto y ella se consiente mucho con el peso. Es importante utilizar un peso adecuado para sacar entre 6 y 10 repeticiones, pero que realmente sientas un buen trabajo muscular, que no te sientas que te faltó entrenar, que ya no te duele, que te sientes muy livianita, utiliza una carga adecuada, de verdad que si tu dieta está bien calculada, no tienes por qué obtener un gran desarrollo. Y además que pues como mujer no puedes tener grandes desarrollos musculares, pues porque así está predestinado. Entonces sigue trabajando duro, entrena fuerte, no tengas miedo. No tengas miedo también a los carbohidratos, es un tema que vamos adelante vamos a tocar. Por ejemplo Daniela cortaba mucho sus carbohidratos y obviamente esto le generó disminuir su masa muscular. Entonces sin miedo a los carbos, después vamos a explicar sobre carbohidratos amigos. ¿Vale? Pues los dejo, que tengan una excelente tarde, nos despedimos Dani y yo. Nos vemos amigos, un gusto estar con ustedes, suscríbanse, comenten, ahí vamos a estar pendientes de ustedes. Bye bye. Chau. Chau.